Buenas, bienvenidos a todos. Mi nombre es Matías Germano, soy el coordinador del módulo agrícola de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Quería darles la bienvenida a todos nuevamente. Ahora les voy a presentar una pantalla, les voy a mostrar más o menos qué es lo que hacemos en el módulo. Bueno, como ya dije, es el módulo didáctico de producción agrícola, integrado por alumnos de todos los años. El coordinador docente es el ingeniero agrónomo Edgardo Arevalo, que es quien nos acompaña en todas las actividades que realizamos. El objetivo de los módulos es aprender bajo el lema, es aprender haciendo. Y bueno, realizamos distintas tareas a campo, nos enfocamos en aplicar metodologías y planificar el manejo de cultivos. Se nos brindan herramientas de trabajo a campo para formar nuestra futura inserción a la vida laboral. Bueno, hemos estado desarrollando distintas actividades. Por lo general nos enfocamos en situaciones productivas reales. Realizamos ensayos entre híbridos y cultivares, fertilizantes, fungicidas, ensayos de herbicidas. En el diseño de estrategias de control de malezas, aplicamos distintas metodologías relacionadas a la producción agrícola. Y por lo general tratamos de comunicar los resultados que obtenemos a la sociedad. El año pasado estuvimos realizando distintos ensayos. Hicimos evaluaciones de herbicidas en preemergente de maíz, en presiembra, preemergencia y postemergencia de soja. Estrategias de fertilización en trigo, soja, maíz y arveja. Control de enfermedades en trigo, que es un tema que vamos a tratar hoy también. También la evaluación de herbicidas residuales para maíz. Y el año pasado alcanzamos a hacer una jornada campo en el campo experimental de la facultad. Bueno, acá les dejo algunas fotos del ensayo de fungicidas en trigo. Esta es una de las aplicaciones que realizamos. Todo lo hacemos nosotros los alumnos, acompañados obviamente con el docente a cargo. También realizamos con el equipo de Field Crops un ensayo de sombremiento en soja para ver estadios fenológicos. También les dejo algunas fotos acá que fuimos recolectando a lo largo del ensayo. Y el de fertilización de arveja también, lo realizamos el año pasado. Esta es una de las aplicaciones que se hizo. Fertilizamos con boro a floración para incremento del rendimiento. Y bueno, más que nada, darles la bienvenida a la charla. Estas son algunas fotos de nosotros en el campo acá de la facultad. Agradecerles la presencia. Y ahora los dejo con Nico Escandolo, que es quien nos va a dar la charla de hoy. Muchas gracias. Bueno, Mati, muchísimas gracias por la presentación. Hola a todos los y las presentes en esta charla. Es un gusto para mí saludarlos. Quiero aprovechar para agradecerle a Mati, a todo el equipo del Módulo Agrícola, a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos, también a la Secretaría de Extensión, en fin, a todas las personas que me han invitado y que han facilitado que yo pueda estar dando esta charla. Primero que nada, gracias por la confianza. La verdad, no tienen miedo de quemarse con fuego. Así que, bueno, agradezco la confianza que han tenido en invitarme a dar esta presentación. Y bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a ver, el objetivo de esta charla es comentarles un poco la teoría, ¿no?, de cómo hacer el reconocimiento a las enfermedades y cómo hacer el monitoreo. Pero además de la teoría, no me quiero quedar solo en eso, voy a tratar de meter un poco de experiencia personal a campo. Porque ya van a ver ustedes, a medida que vayamos viendo todo esto, que no siempre la teoría se puede poner en práctica. No siempre. Cuando uno está haciendo un estudio y una investigación, bueno, ahí probablemente sea más factible. Pero cuando estamos ya a campo, cuando tenemos, no sé, estoy pensando, alguien tiene, no sé, que asesorar 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2000 hectáreas, dichoso el que pueda asesorar 2000 hectáreas, de repente va a ver que muchas de estas cosas en la teoría quedan un poco ahí, digamos, dificultosas de realizar. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo les vengo a mostrar ahora. Voy a compartir la presentación. A ver, acá, denme un segundito. Ahí están, ¿están viendo la presentación? Sí, Nico, se está viendo. Buenísimo. Bueno, para, para, si hay alguien que no lo sabe, van a ver estos dos logos, acá, Fitopatología, KM y Seasel Lab, porque yo en fines de 2018 creé esta página, esta cuenta como un hobby y actualmente sigue siendo un hobby, que es Fitopatología académica, donde yo trato de volcar un poco, digamos, parte práctica, tratando de simplificarlo un poco para transmitirlo en las redes. Así que es eso, es un hobby. Realmente me divierto con esta página porque veo la forma de traducir eso que uno está viendo a campo. Y Seasel Lab es un laboratorio privado que también en su momento abrimos con quien ahora es mi esposa, y bueno, ella sigue a cargo del laboratorio, pero es un laboratorio enfocado hacia el área de la fitopatología. Así que, bueno, por eso van a ver estos dos logos acá. Como les decía, este va a ser el eje de la charla, ¿eh? Reconocimiento y monitoreo de enfermedades de trigo. Lo primero que tenemos que pensar es qué cultivo queremos tener al final de la campaña. Cuando lleguemos ahí al final, después de que han pasado la lluvia, después de que han pasado las heladas, después de que han pasado las plagas, y vieron que ya vamos caminando por el campo, casi que contando el rendimiento y si somos productores, bueno, yo no soy productor, pero digo, si alguien es productor, también se va tocando el bolsillo y va diciendo, bueno, a ver, ya esto más o menos me puede dar tanto, porque en la realidad trabajamos y producimos no solo para alimentar a las personas, sino porque es un trabajo, entonces hay que tener una remuneración de eso. Uno tiene que, cuando ya va llegando ahí al final, tiene que pensar, a ver, ¿qué cultivo queremos tener? Pero este pensamiento tiene que ser de antemano, ¿eh? De antemano. ¿Queremos tener esto? ¿Queremos llegar a esto o a esto? Y ustedes van a decir, ¿qué diferencia hay, Nico? ¿Esto fue sembrado seguramente antes, o es otra variedad? Y yo les digo de que no, de que es la misma variedad sembrada en el mismo momento, y es más, incluso en el mismo lote. La única diferencia es que esta parte del lote, digamos, fue tratada y fue manejada correctamente a tiempo y esta otra parte del lote no, ¿eh? A propósito, se la dejó sin manejo. Entonces, esta zona, digamos, esta parte del cultivo se entregó mucho antes como consecuencia de las enfermedades que esta. Y si nosotros nos ponemos a pensar en cómo piensa la planta, fíjense que acá todavía tengo tejido verde, o sea, que acá todavía sigue habiendo fotosíntesis, todavía se sigue llenando grano. Y muy probablemente, estoy diciendo como si no lo hubiera hecho el ensayo, pero lo hicimos, y, digamos, realmente dio mucho más rendimiento que esta otra parte del lote, ¿eh? Simplemente por cambiar ahí el manejo, por cuidar un poco más el cultivo. Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos es esto, ¿qué cultivo queremos tener al final de la campaña? Bueno, entonces, una vez que nos decíamos por esto, me imagino que todos se han decidido por este tipo de cultivo, ahora, ¿qué vamos a ver? Técnicas de manejo integrado. Y ustedes fíjense que yo hablo de manejo integrado, porque muchas, muchas, digo, personas todavía, se quedan en un solo tipo de manejo, que es el manejo químico. Entonces, dice, bueno, ya está, no le presto atención a todo lo previo, siembro el trigo, cae la lluvia, vienen las plagas, ¿sí? Controlo algún insecto, y de repente, cuando me cae una enfermedad o me aparece una enfermedad en el lote, voy con los químicos, y resulta que los químicos, ya vamos a ver, no es la única herramienta que tenemos, y no es suficiente tampoco, ¿eh? Para poder obtener el máximo potencial de ese cultivo. Entonces, por eso voy a hablar de manejo integrado, porque vamos a mencionar distintas técnicas. Lo primero que tenemos que hacer dentro de este manejo integrado es conocer a los posibles patógenos que pueda afectar el cultivo. Fíjense que esto es una persona que está sentada en una computadora, porque acá comienza todo. El ciclo del trigo, el ciclo, yo siempre digo que el ciclo del cultivo comienza de antemano. Sí o sí tiene que comenzar de antemano. Yo tengo que terminar de cosechar la última hectárea, el último metro cuadrado, y me tengo que sentar en una computadora y ya empezar a planificar la próxima siembra. Y tengo que empezar a ver qué estrategias voy a hacer para poder comenzar y terminar con un buen cultivo. Entonces, lo primero, estoy libre, tengo un tiempito, es un domingo, me siento en la compu, tranqui, preparo unos mates, y veo, a ver, cuáles son los posibles patógenos que pueden afectar el cultivo del trigo. Esto es una búsqueda realmente, y como es una búsqueda, recurro a Google. Hay muchas personas que por ahí me dicen, che, ¿vos conocés algún manual de enfermedad en trigo? ¿Sabés dónde puedo encontrar tal cosa? ¿Sabés dónde? Y yo siempre digo, estamos en una era de tecnología pura, estamos todo el día con el celular, todo el día con la tele, todo el día con la compu, estamos metidos en la tecnología, y aún así muchas veces no sabemos buscar información en Google. Antes, cuando, todavía en mi época, cuando yo iba al secundario, hasta segundo año, olvídate la computadora, olvídate el celular, no existía directamente, entonces teníamos que ir a la biblioteca. Bueno, ahora, gracias a Dios, tenemos Google, y es una buena herramienta, pero no siempre sabemos utilizarla. Entonces, a ver, necesito conocer cuáles son las enfermedades de trigo. No tengo material. Muy bien, agarró Google, manual de enfermedad en trigo. Cinco segundos, nada, cinco segundos, me aparece esta búsqueda. Bueno, a ver, de todo esto, fíjense, manual de trigo, intarrián, manual práctico para el diagnóstico de enfermedad de folia, ahora, me gusta esta. Como dice el muchacho acá, me voy a quedar con esta. Enfermedades y plagas del trigo, del CIMIT, que es una organización muy reconocida a nivel mundial. Muy bien, hago clic, tácate, me sale el PDF. Fíjense que incluso ahí, miren, tengo tres PDF, cuatro PDF, miren, uno, dos, tres, cuatro. Ahí me sale el PDF, plagas, enfermedades y plagas del trigo. Una guía para su identificación en el campo. Labro, me pongo a leer, hago anotaciones, me fijo las fotos, etc. Ahora bien, veamos cuáles son las posibles enfermedades que me pueden atacar el trigo, en este caso. Voy a tener enfermedades o patógenos, mejor dicho, patógenos que me afecten las raíces. Tenemos ahí todo un grupo, fusarium, risotonia, bipolaris, esclerotium, macrofomi. Tenemos un grupo de patógenos que me pueden afectar las raíces y producirme podredumbre. Tenemos grupos de patógenos que algunos van a ver de que incluso se repiten, miren, bipolaris, por ejemplo. Algún grupo de patógenos que me van a afectar las hojas y me van a producir manchas, me van a producir tizones, etc., etc. Tenemos otro grupo de patógenos que me pueden afectar los tallos también. O sea, además de las hojas, también me pueden afectar los tallos. Y tenemos otro grupo de patógenos que me pueden afectar las espigas y las semillas. Fíjense que algunos incluso que me afectan las raíces como fusarium también lo puedo encontrar después afectándome las espigas y las semillas, como en el caso, bueno, acá, como les decía, fusarium. O bipolaris, o dreslera, etc. Entonces, esto es lo primero. A ver, veamos en términos generales cuáles son los patógenos que nos pueden afectar el trío. Después vamos a ver cuál estará más o menos presente en nuestra zona. Una vez que yo ya sé que hay algunos patógenos que me pueden afectar las raíces, las hojas, tallos, la espía, tengo que planificar la campaña. Bueno, a ver, entonces, ¿qué voy a hacer para comenzar con un buen cultivo? Lo primero tiene que ser seleccionar las semillas sanas. Yo tengo que empezar una siembra con una semilla sana. Y esto que parece obvio no es tan obvio, porque muchas veces sembramos semillas que ni sabemos lo que trae y así también nos va. ¿Y por qué es importante esto de comenzar el cultivo con semillas sanas? Porque muchos patógenos se transmiten por semillas muy eficientemente. Encuentran en la semilla un medio para sobrevivir de una campaña a otra y encuentran en la semilla un medio para dispersarse de una zona a la otra. Entonces, yo cosecho mi trigo, de repente venía hasta acá de fusarium, se lo vendo a Pedro, se lo vendo a Andrea, para que lo siembre en su campo, en otra región, en otra localidad. Se está llevando el fusarium de mi lote y lo está metiendo en el suyo. Entonces, fíjense todos los patógenos que se pueden transmitir muy eficientemente por semilla. Y miren las enfermedades que después causan a campo, que ya las vamos a ver. Mancha amarilla, fusarios y de la espiga, mancha borrosa, estrías bacterianas, carbones. Entonces, fíjense lo importante de comenzar con una semilla sana. Y de todos estos patógenos, fusarium y bipolaris, por ejemplo, me disminuyen además el PG. Entonces, yo, de repente, no hice analizar mi semilla, la meto en el lote y me viene con fusarium, me viene con bipolaris, tácate, disminución del poder germinativo. Pero, ¿por qué es importante, y una vez más lo remarco, comenzar con semilla sana? Yo me tengo que centrar ahora, digamos, el hecho de comenzar con semilla sana es para asegurarnos esta primera parte del cultivo. Yo tengo que comenzar bien mi cultivo. O mejor dicho, tengo que comenzar, voy a sacarle el bien, tengo que comenzar mi cultivo. Yo tengo que empezar mi cultivo. Y para empezar mi cultivo necesito una semilla que germine. Necesito una semilla que supere las condiciones desfavorables, esas condiciones de temperatura fría, suelo frío. Necesito una semilla que me dé una planta, una plántula vigorosa, que pueda salir y después se pueda transformar en una planta adulta. Entonces, yo, desde el comienzo ya del cultivo, estoy definiendo plantas por metro cuadrado, macollo por planta y granos por metro cuadrado. Fíjense todo lo que se está definiendo en esta primera etapa del cultivo. Y eso lo aseguro con una semilla que termine siendo una planta adulta. Vamos a hablar de esto, analizar la semilla. ¿Qué quiere decir analizar la semilla? Fíjense, este es un lote de trigo acá de Córdoba. Me llaman para que lo vaya a ver. Vean ustedes los manchones que se ven. Acá, evidentemente, hay plantas menos desarrolladas. Hay plantas menos desarrolladas o directamente no hay plantas. Ahora, si la persona que era la dueña de este campo hubiera, como hace este muchacho, se toca la cabeza y se dice, hubiera invertido 1.500, 1.600, 2.000 pesos a un análisis de semilla, hubiera podido detectar qué patógenos y en qué proporción estaban esos patógenos presentes en la semilla. Fíjense que no es lo mismo esta semilla que esta semilla. No es lo mismo, miren ustedes, la cantidad de microorganismos que pueden ser transportados en la semilla. Bien. Este es un análisis barato, es un análisis fácil. Y cuando yo tengo que asegurar mi recurso, que no es para nada económico el recurso semilla, porque mucha gente dice, bueno, a ver, de última le meto más densidad. Le meto más densidad y equiparo ahí un poco. Si trae algo de patógenos, no, 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 no. A ver, cada semilla vale. Entonces acá tenemos que tratar cada vez más de ser más y más eficientes en los sistemas productivos. Entonces no podemos tirar semilla por tira, dale, a los chuncanos. Tiremos y después vemos si alguna se muere, la otra la esquina. No, 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 no. Hay laboratorios, hay metodologías, son análisis baratos. Entonces yo con esto digo, bueno, perfecto. Yo ya sé de que tengo cierta cantidad y en cierta proporción los patógenos. Miren ahí, por ejemplo, esas dos semillas, y hay más todavía, nada más que acá no se ve muy bien, con fusarium. Fíjense que directamente ni germinaron. Miren otro, por ejemplo, análisis de semillas. Vean la cantidad de microorganismos que salen. Ahora vamos a ver un ejemplo real, un ejemplo real de un blotter test. Imaginemos una incidencia, y cuando hablo de incidencia me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo al número de semillas sobre el total de semillas analizadas, que en este caso son 100, al número de semillas que presentaron ese patógeno. Imaginemos una incidencia de bipolaris del 10%. En 100 semillas, ¿el 10% cuánto son? 10 semillas. Yo tengo en un análisis de blotter test, 10 semillas con bipolaris. Ahora, imaginemos que, digamos, eso no se va a repetir a campo, ¿se entiende? Ese patógeno no va a pasar así un 10% a campo, sino que va a pasar la mitad de eso. Imaginemos una tasa de transmisión del 50%. O sea, de esas 10 semillas, solamente 5 van a pasar al campo. 5 van a pasar al campo. O sea, que tengo 5 semillas cada 100 con bipolaris. Ahora, una densidad de siembra de 300 semillas por metro cuadrado, tomemos ese ejemplo, yo les dije a ustedes que tengo 5 semillas cada 100 que van a tener bipolaris en el campo. Pero yo tengo 300 semillas. Entonces, ¿qué serían? 5 más 5 más 5. Porque estamos hablando de 5 cada 100. Por lo tanto, voy a tener en un metro cuadrado, si yo utilizo esta densidad, 15 plantas enfermas con bipolaris. O sea, voy a tener 15 focos de infección. En un metro cuadrado. En un metro cuadrado. En 10.000 metros cuadrados, que es lo que tiene una hectárea, ustedes hagan el campo. Entonces, esto es para que ustedes vean lo importante que son los análisis de semillas y toda la información que me dan. Pero, ¿para qué me va a servir el análisis? Listo, Nico, acá tengo el análisis. Bueno, no, no, esperen, no termina. Y ahora necesito proteger las semillas. Yo ya sé qué es lo que tiene mi semilla. Ahora veamos cómo la voy a proteger. Bueno, la protección de semillas, ¿qué finalidad tiene? ¿O cuáles son las ventajas, los beneficios de la protección de semillas? Primero, me protege el fungicida, cura semillas. Me protege contra patógenos internos. Fíjense ustedes, por ejemplo, en este caso, cómo yo tenía acá una placa testigo, donde coloqué semillitas de trigo sin tratar, sin curar. Y fíjense ustedes, al cabo de 5 días, que en todas, o en su gran mayoría, salieron microorganismos de adentro de esas semillas. Ahora, esta otra semilla que fue tratada, que fue curada, fíjense que no tuvo absolutamente nada, no le salió nada. Y eso no quiere decir que no haya traído un microorganismo. Quiere decir, en todo caso, que este producto cumplió con su función de controlar el patógeno que venía internamente. No le presten atención, y me adelanto, porque seguramente muchos están pensando en esto, en esto de la germinación. Esto les quiero aclarar porque he recibido muchísimas consultas sobre esto. Pero, ¿cómo? ¿El fungicida retrasa la germinación? No. Tienen que saber de que en estos estudios, en estos estudios, se le dan las condiciones al microorganismo, al patógeno, no a la semilla. Así que esto no es un análisis de poder germinativo. Esto es un análisis de patógeno. Quiero aclarar eso. Esto no es que esto se repita a campo, así de que esta sin curar germine más rápido. Quiero aclarar desde ya eso. Ahora, retomando este concepto. Fíjense cómo se controlaban los microorganismos internos. Pero además, fíjense acá, acá en el medio, yo puse un patógeno. Puse un patógeno que afecta a la semilla. Y miren cómo en este caso, al cabo de cinco días, ese patógeno que estaba en el centro, avanzó hacia la semilla que no estaba tratada, e incluso la llegó a tocar. En cambio, en este otro caso, fíjense cómo pegó un frenadón, metió ahí palanca de mano, metió freno de mano el patógeno y se clavó antes de tocar la semilla. Incluso miren cómo está empezando a crecer hacia arriba. Pues no es tonto el patógeno. Y dice, che, pará, me estoy yendo de derecho hacia la muerte. No, no, no. Entonces empieza a frenar. Bueno, lo mismo ocurre en el suelo. Miren, ese era un agar plate. Un agar plate. Así se llama esa técnica. Este es un blotter test, porque se utiliza papel húmedo. En el otro caso, se utilizaba un medio ocultivo. Fíjense de nuevo, semilla sin tratar, la misma semilla, semilla sin tratar, semilla tratada. Acá tenemos risopo, acá tenemos fusario, por ahí teníamos bipolar y tresleras. Entonces, fíjense los beneficios de utilizar una semilla tratada. Pero para eso yo necesito saber cuál es el microorganismo que trae la semilla. Ese mismo estudio que ustedes estaban viendo, uy, perdón. Este mismo estudio que ustedes estaban viendo acá, yo me lo olvidé. Me lo dejé ahí en la ladera y me olvidé. Me puse a hacer otra cosa y me olvidé. Pasaron los días. El microorganismo, al fin y al cabo, siguió avanzando. Instinto de supervivencia. Siguió avanzando en el medio de cultivo, porque el medio de cultivo sí tiene nutrientes. Entonces, siguió creciendo en esa gelatina. Pero cuando llegó a la semilla tratada, fíjense lo que hizo. Por eso me encanta la fitopatología, porque estos microorganismos no tienen vida, piensan, sienten, sienten amor, sienten odio. Miren lo que hizo el microorganismo. Lo pasó por encima de la semilla. Le hizo un puente a la semilla para no tocarla, para seguir creciendo en el medio de cultivo que estaba después de la semilla. Díganme ustedes si esto no es magnífico. Entonces, vean realmente los beneficios de utilizar un tratamiento de semilla. Y además estos microorganismos, el tratamiento de semilla me protege contra patógenos externos. Muchos patógenos que están en el suelo, que están en la zona ahí de la rizósfera, también son controlados o son inhibidos por la acción del fungicida. Entonces, yo me evitaría, por ejemplo, tener estos problemas, en este caso, gaumenomisis, que me estaba afectando el cultivo de trigo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa más me dan, o qué otro beneficio más me dan los fungicida cura semilla? Y quiero que presten atención a esto. Se retardan, se retrasan los ataques tempranos de roya. No evita un ataque de roya, un cura semilla. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver cuando veamos roya, pero la roya no es un patógeno que se transmite en la semilla. Entonces, si yo utilizo un cura semilla, no es que voy a controlar la roya, si la roya no viene por la semilla. En todo caso, se retrasa la aparición de algunos microorganismos biotrófos, o biotróficos. Se retrasa esa aparición. ¿Por qué? Porque hay algunos fungicidas, dependiendo del principio activo que se utilice, que tienen un periodo de persistencia en la planta o de residualidad bastante prolonga, persistencia, mejor dicho, bastante prolonga. Entonces, ¿qué sé yo? Pueden estar adentro del cultivo ejerciendo su acción 40, 35, 40, 45 días. Y eso haría que ante una caída de esporas de roya se retrase un poquito más esa infección temprana. Pero se los menciono nada más. Ahora, ¿por qué yo les decía de qué importante hacer un blotter test? Porque en función de eso yo voy a saber qué, digamos, el principio activo voy a utilizar. Fíjense que no todos los principios activos controlan a todos los patógenos. Acá tengo los principios activos y acá tengo los patos. Este cuadro fue hecho por el equipo de fitopatología de la UNOVA y se tomaron los registros en marbete. Quiero aclarar eso. Por eso, a muchos de ustedes por ahí pueden ver esto y decir, che, pero el difendor con azot le controla tal cosa. No, bueno, esperen, esperen. Esto fue hecho en función de los registros, lo que está registrado. Entonces, fíjense que hay algunos productos que tienen mayor espectro de control, otros que tienen menos. Bueno, por eso es importante conocer cuál es el microorganismo que tengo presente en las semillas. Ahora ya está. Listo. Agarré, hice el análisis, pum, fui, compré el fitosanitario, curé semillas. Ahora, ¿qué sigue? Elegir un lote que venga de rotación, que tenga rotación. ¿Y por qué es importante esto de la rotación? Primero, hay que aclarar qué quiere decir rotación, por si alguien no lo sabe, que puede ser. ¿Qué quiere decir rotación? Que si yo ahora en este invierno hago trigo, en este lote, en el lote 1, hago trigo este invierno, tendrían que pasar por lo menos dos o tres años hasta que vuelva a ser un trigo. O sea, tendrían que pasar dos inviernos hasta que vuelva a ser un trigo. ¿Por qué? Porque el rastrojo, hay muchos microorganismos que ya vamos a ver algunos de ellos, quedan sobreviviendo en el rastrojo. Los patógenos necrotróficos, trofos, vienen de alimentación, necromuerte. Microorganismos que se alimentan de tejido muerto. Cuando el trigo llega al final y se murió, esa célula se murió, el microorganismo se sigue alimentando porque se alimenta de tejido muerto. Entonces, fíjense cómo pueden quedar sobreviviendo en el rastrojo muchos patógenos. Entonces, yo necesito que pase un tiempo considerable hasta que ese rastrojo se mineralice lo suficiente como para que ese microorganismo se haya quedado sin alimento o por lo menos haya disminuido su población por la falta de alimento. A valores aceptados. Entonces, vean, por ejemplo, fusarium, gamenomisa, risotonia, septoria, muchos de ellos pueden quedar sobreviviendo en el rastrojo, cuidar, porque cuando yo coloco mi semillita, ese insumo tan valioso, piggity, saltan al cultivo. Muy bien, hago la rotación, tengo la semilla sana, la curé, elegí el noto con rotación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a, tengo que comprar la semilla, suponiendo que yo no la tenga, ¿no? Tengo que comprar la semilla. Bueno, voy a tratar de elegir variedades con buen comportamiento sanitario, variedades con genética, con genes de resistencia, con genes de tolerancia, fíjense que no es lo mismo este trigo que este otro trigo, ¿eh? Los dos están expuestos a la misma enfermedad, pero este tiene genes de resistencia que le pegan un frenadón al patógeno. Entonces, si yo tuviera que controlar sobre esto, les puedo asegurar que utilizaría menos productos fitosanitarios y tendría mayor control que si tuviera que controlar esto, ¿eh? Un cultivo totalmente susceptible y un patógeno totalmente agresivo y libre adentro de la planta, ¿eh? Porque la planta no tiene defensa, por así decirlo. Ahora, ¿de dónde saco esa información? Bueno, todos los años el INTA, junto con toda una red de ensayos en trigo, evalúan al final de cada campaña el comportamiento sanitario de las principales variedades, ¿eh? Entonces, agarran, hacen sus ensayos y dicen, a ver, según todos los estudios que han hecho, se juntan los muchachos, se toman unos mates y dicen, a ver, un ejemplo, no voy a mencionar, o bueno, sí, a ver, voy a mencionar la Basilio, ¿qué es? ¿la Basilio o la Algarrobo? Dicen, bueno, hola Basilio, vamos acá a la Basilio, Algarrobo, ahí está, Algarrobo, que es más conocido. Agarran la Algarro y dicen, a ver, ¿cómo se comportó este año a roya de la hoja? Susceptible. Bueno, muy bien, anotan, susceptible. ¿Cómo se comportó la roya del tallo? A ver, ¿cómo? Moderadamente susceptible. Moderadamente susceptible. Y así elaboran estas tablas para todos los cubos, para todas las variedades. Ahora bien, ¿esto? ¿Por qué es importante observar esto? Che, Nico, yo tengo un Algarrobo porque en el 2015 era resistente, 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 resistente. No, no, esperen, 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 porque todos los años esa caracterización, ese comportamiento puede ir cambiando. Pensemos que las roya, y ya vamos a llegar a hablar específicamente de las roya, tienen una variabilidad genética muy grande, ¿eh? Están constantemente, están mutando, parecen nuevas razas, entonces todos esos genes de resistencia que los semilleros le metieron a las variedades se van rompiendo, obviamente, porque el patógeno es más inteligente que los seres humanos y va evolucionando rápidamente, ¿eh? Entonces tenemos de repente que algarro en 2018 para la roya de la hoja era moderadamente susceptible y para 2019 susceptible, ¿eh? Bajo ahí un puntito. Ahora, ojo, si sembraste algarro en el 2019, ¿eh? Y así para todos los, y así pasa con todas las variedades, entonces es muy importante observar esto. Y es importante saber que yo ya estoy comenzando, estoy comenzando, ¿eh? En verdad, digamos, estoy comenzando con una información de lo que pasó el año pasado, pero no debería sorprenderme si este año, un ejemplo, yo utilizo un algarrobo y en vez de susceptible ahora se comporta como muy susceptible, por ejemplo, ¿eh? Entonces, digamos, es importante saber eso, que puede cambiar incluso, porque la información que estoy usando es la del año pasado. Ahora puede haber, pueden haber nuevas razas, se puede haber quebrado resistencia y aparecer otra cosa. Bien, sigamos. Ya está. Listo. Tengo semilla sana, la curé, elegí un lote rotado, elegí una buena variedad. Se terminó, Nico, no, 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 no se terminó nada. Ahora lo que necesito es reconocer bien las enfermedades de campo, ¿eh? Ya está. Ya hice todo lo previo. Ya me aseguro que las posibilidades de error pueden reducirse, pero no van a desaparecer, ¿eh? Las posibilidades de que me afecte una enfermedad no van a desaparecer. En todo caso, las voy a reducir, pero pueden aparecer. Entonces, tengo que reconocer muy bien a las enfermedades. Bueno, para eso vamos a comenzar con las rollas, ¿eh? Voy a, fíjense que tenemos tres tipos de rollas, principalmente, tenemos la roya amarilla, tenemos la roya de la hoja, roya naranja, y tenemos la roya negra del tallo. A simple vista, si ustedes miran estas tres imágenes, se van a dar cuenta de que si uno tuviera que mirar ahí, tienen diferencias bien marcadas, ¿o no? Fíjense, acá tengo la estría y es mucho más amarillento, acá tengo puntos de disperso y acá tengo una pústula grande con una casa. El síntoma, el síntoma de la roya es la pústula. ¿Qué es la pústula? El patógeno va creciendo ahí entre las células, empieza a producir sus esporas, esas esporas empujan hacia afuera la epidermi y se termina rompiendo, tal cual como un grano cuando nos sale en la cara. ¿Vieron? Cuando tenemos una fiesta o una cena y de repente nos levantamos y tenemos un granazo de este tamaño en la cara, bueno, lo mismo a una pústula, es un granazo en la hoja. Entonces, cuando se rompe ese granazo, salen todas las esporas y ese es el color que yo estoy viendo acá. Las rollas son patógenos biotróficos, trofos, alimentación, biotejido vivo, se alimentan de tejido vivo, por lo tanto, no van a quedar sobreviviendo en el rastrojo, no van a quedar alimentándose de esa caña del trigo, de esos restos de hoja del trigo, no, no quedan sobreviviendo ahí, no quedan sobreviviendo las semillas, son patógenos biotróficos. Entonces, la forma que tienen de llegar al lote es a través de las corrientes de aire, por eso fíjense que puso una nube soplando con todos los pulmones, porque realmente tienen unas esporas tan, pero tan livianas y tan adaptadas que pueden volar cientos y cientos y miles de kilómetros por las corrientes de aire allá arriba, y vienen de corrientes de Brasil, vienen de Paraguay, vienen de Uruguay, vienen de Bolí, vienen volando todas esas uredosporas hasta que caen sobre el cultivo, sobre mi cultivo, pueden venir incluso de trigos del norte del país, etcétera, etcétera, y así van avanzando y se van moviendo. Entonces, fíjense, se van moviendo todo por corrientes de aire y me afectan la parte aérea del cultivo, no voy a tener una roya produciéndome podreumbre de raíces, pero sí, me van a afectar las epias, me van a afectar las hojas, me van a afectar los tallos, etcétera. Fíjense, vamos a comenzar con la primera enfermedad, roya anaranjada, Pucsina triticina, es muy fácil identificar esta roya, dependiendo de la zona, suele ser la roya más prevalente, la roya que más aparece, la roya que es más común observar en los lotes, dependiendo de la zona, por supuesto. El síntoma característico en este caso son pústulas, más o menos redondeadas o medias ovaladitas de color naranja, bien naranja, pero sobre todo y lo más característico es que estas pústulas están dispersas por toda la hoja. Fíjense que acá tengo pústulas por todos lados, no tienen un orden, no respetan un patrón, están dispersas a la tum-tum. Fíjense, esta es una foto más acercada, esto es lo que yo les decía, un grano, un granazo en la hoja, fíjense cómo se rompió la epigema y salieron todas las uregoporas hacia afuera. Fíjense que cada una de estas pústulas me puede producir miles de uregoporas, me puede producir dos mil, tres mil uregoporas, o sea, un montón de uregoporas, cada una de estas pústulas. Ahora, puede ser que yo vaya a campo y no vea esto, porque esta foto ya la saqué con el cultivo avanzado, incluso miren el color de la hoja, ya está muy coreácia esta hoja, porque el cultivo ya está, digamos. Pero puede ser que yo vaya al lote y me encuentre con esto, apenas una pústulita, fíjense, tengo una, dos, tres, cuatro, cuatro pústulitas nomás, en la hoja más basal, en la más pegada al suelo. Bueno, pero como me doy cuenta que esto es roya anaranjada, pues fíjense que están dispersas, una por aquí, una por aquí, una por aquí, no respetan un patrón, aunque es cierto que si me encuentro una roya amarilla, también puede aparecer así el comienzo y puede ser confuso. Pero bueno, yo lo tengo que registrar como roya, yo voy a campo, digo, encontré roya. Otra cosa característica de la roya, no sé si acá lo logran percibir bien, pero cuando esta hoja se amarilla y ya empieza a morirse, se genera ahí todo como una isla verde alrededor de la pústula. Recuerden que yo les dije que las royas son biotróficos, entonces se genera todavía las células que están rodeando esta pústula quedan verdes y es muy llamativo ver esta hoja totalmente muerta, ya está chau, pero se ven esos círculos verdes y en el centro la roya. Es increíble el instinto de supervivencia que tienen estos microorganismos. Ahora, la roya estriada o amarilla paucinia striformi, fíjense el nombre, striformi, forma de estría, forma realmente estrías, fíjense como las pústulas en este caso son más pequeñitas que en el caso de la roya naranja son realmente más pequeñitas y tienen un color bien amarillento y además de todo eso aparecen en estrías porque es la única roya que es sistémica, entonces por esa capacidad que tiene colonización o de infección sistémica produce todas esas estrías a lo largo de entre las nervaduras. Ahora, cuando comienza el cultivo, cuando yo estoy todavía en macollaje o antes incluso de macollaje, yo puedo llegar a observar parches, parches, entonces de repente no aparece como la roya naranja toda dispersa por toda la hoja, no aparece tampoco en estrías sino que aparece así en parches como están viendo, miren, de acá para arriba nada, de acá para abajo nada y en el medio un lindo parche de pústula. Entonces fíjense, esto es bien bien característico de la roya estriada o amarilla. Miren acá cómo se ve y acá ustedes me van a decir reconocen dos tipos de roya acá rápido, en dos segundos piensen para sus adentro, miren y díganme si reconocen una, dos o tres tipos de roya. Claramente hay dos tipos de roya y miren qué fácil que identificarla, un pústulas aisladas, pústula un poquito más grande y anaranjada, roya naranjada, pústula más pequeñita en forma de estría, roya estriada o amarilla, miren, roya amarilla, roya naranjada, ven cómo es bien fácil de identificar acá. De nuevo, roya amarilla, roya estriada, roya naranjada, fíjense que pueden convivir incluso las dos en la misma hoja y es fácil darse cuenta. La roya del tallo, pústula y agráminis, es también fácil de reconocer, primero, porque me puede afectar el tallo, ahí yo siempre digo, che, a ver, yo siempre, yo siempre, les pregunto esto, ¿cuál de las tres roya ustedes desearían no tener en el lote? Si tuvieran que elegir, che, a ver, tate ti, miren, tengo que quedarme con una roya, con cuál, yo por ejemplo, opinión personal, no me gustaría tener roya del tallo, porque, porque me afecta no solo la hoja, sino que también me afecta dos órganos más, me puede afectar la espiga y también me puede afectar el tallo, entonces, ya son tres órganos los que está atacando a la pobre planta y la planta pobrecita empieza a perder humedad, empieza a perder agua, se empieza a deshidratar y la pérdida de rendimiento se viene a pique, entonces fíjense que acá el síntoma son pústulas mucho más grandes, mucho, en comparación con las otras dos, mucho más grandes, pústulas rectangulares, vean, vean acá esta foto, qué perfecta que se ve la pústula rectangular y pústulas de color herrumbre, por eso roya negra, un color mucho más fuerte y encima, además de todo eso, me puede afectar los tallos y las espigas. Ahora bien, veamos un poco las características de este roya, ¿cuándo me aparecen? Bueno, acá me falló los efectos de PowerPoint porque iban a ir apareciendo uno por uno, pero bueno, ya que aparecieron todos, vean, primero fíjense que en cuanto a la temperatura, la roya amarilla es la que requiere de menores temperaturas para su desarrollo, pero ojo, porque están apareciendo nuevas razas adaptadas a mayores temperaturas, entonces está empezando a aparecer roya amarilla en zonas del país donde las temperaturas son más elevadas y donde antes no aparecía y uno dice, che, pero ¿cómo? ¿no me dijiste que la roya amarilla requería menos temperaturas? Sí, pero hay razas adaptadas a mayores temperaturas. La roya naranja requiere temperaturas intermedias y la roya del tallo es la que requiere temperaturas más elevadas por su desarrollo, por eso puede llegar a aparecer en el lote allá en estadios más avanzados cuando las temperaturas empiezan a pegar un salto. Obras de mojados volar, fíjense que con tres horitas la roya amarilla ya tiene las condiciones para poder infectar, diez horitas y diez horitas para las otras dos rollas, por eso muchas veces yo acá digo lo siguiente, por ahí dicen, che, cayó un rocío, una lluviecita, no es nada para el cultivo, sí, no es nada para el cultivo, pero sí lo es para el microorganismo, con esas tres horitas nomás de mojados volar, el microorganismo encontró las condiciones para ingresar. Y el periodo de incubación ¿qué quiere decir? Es el periodo que transcurre desde que la espora cae e infecta e ingresa en la hoja hasta que se manifiestan los síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Estoy tomando mate con mi esposa y ahora mi hijita en el campo mirando el atardecer ahí charlando un poco de la vida vieron un vientito norte y me trajo las uregosporas. Chup, cayeron en mi trigo, está precioso, le estoy sacando una foto, la subo a Instagram, hago un TikTok, bailo, porque mi trigo está precioso. En 15 días ¡pumba! Aparece la enfermedad. Che, ¿pero cómo? ¿En qué momento? Bueno, ese es el periodo de incubación. Desde que cae, desde que ingresa el microorganismo hasta que se manifiestan los primeros síntomas. Fíjense que para el caso de la roya amarilla el periodo de incubación es el más largo comparado con las otras dos. 15 días. Entonces, es una roya complicada. ¿Por qué? Porque puede ser que en 15 días me explote la enfermedad en el lote o voy a dar otro ejemplo. Encuentro un foco. Bueno, me relajo, son algunas plantas. Pasa el tiempo, 15 días, me exploto. ¿En qué momento? Bueno, porque el periodo de incubación es muy largo. Entonces, hay que estar atento a eso. Vamos a ir a las manchas foliares. Las manchas foliares son causadas por microorganismo necrotrófico. Recuerden, se alimenta del tejido vivo. Por eso me produce mancha. Fíjense, la roya, ¿me producía mancha? No. ¿Las manchas me producen mancha? Sí. ¿Por qué me producen mancha? Porque el microorganismo necesita matar para alimentarse del tejido muerto. Entonces, miren, vamos a mencionar mancha amarilla, aceptorios y mancha borrosa. Vamos a ver estas tres enfermedades. Lo que tenemos que saber de estas enfermedades microtróficas es que ingresan principalmente por semillas, pero ojo, también quedan sobreviviendo en el rastrojo. Entonces, tienen esta... A ver, perdón. Acá me quiero explicarme mejor porque yo me estoy dando cuenta y esto se puede dar a confusión. Ingresan al lote principalmente por semillas. Ingresan al lote principalmente por semillas. Una vez que están en el lote y que produjeron la enfermedad, después, además de que pueden seguir ingresando por semillas, también pueden ingresar por el rastrojo. Entonces, queda el rastrojo, viene una lluvia y todos esos conidios o esas esporas, estos microorganismos, por salpicadura, caen en el cultivo y me producen la infección. Fíjense que acá yo no estoy hablando de grandes corrientes de aire como en el caso de las rollas. Se dan cuenta, ¿no? Porque estas esporas son ya mucho más pesadas. Entonces, se salpican ahí a corta distancia, píquite, una gota pesada ahí cae en el cultivo, ¿eh? La mancha amarilla, en este caso, Dresler, Atritis y Repentis, es muy fácil de identificarla. Fíjense, produce manchas generalmente, y digo así generalmente porque no es una ley, pero generalmente son manchas elípticas de color pajizo, ¿eh? De color marróncito, rodeadas de un halo amarillento bien marcado. Fíjense que en todos estos casos tengo la mancha pajiza o ala con halo amarillento bien marcado. Ojo al piojo acá porque hay daños de frío, hay daños por bajas temperaturas que producen también manchas así. Entonces, el productor mira eso, nosotros como ingenieros, ingenieras, miramos esto y decimos, che, salgamos a aplicar, estamos en el umbral, no, 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 esperen. Siempre es mejor tomar una muestra, llevarla a un laboratorio, en un laboratorio se le hace una cámara humeda y si salen los conillos de dreglera, era dreglera y si no sale nada, era frío. Uno a uno también tiene que ir analizando todo el contexto. Manchas por septoria, fíjense que son manchas similares, usted me va a decir chénico, pero esto es muy similar a lo que me mostraste, sí, pero fíjense que son manchas un poquito más alargadas, son manchas un poquito más rectangulares porque quedan ahí media como definidas por las nervaduras y además algo que tiene septoria que no tiene dreglera es que sobre estas manchas aparecen unos cuerpos de fructificación que se llaman pignillos. Este cuerpo de fructificación es como un grano también, que contiene en su interior a la masa de espora. Entonces, cuando viene una lluvia se moja esa pelotita y salen todas las esporas como un moco. Entonces, por salpicado, plique, 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 van las gotas, van las gotas y se van llevando conillos para todos lados y se producen nuevas infecciones. Algo que no teníamos en el caso de mancha amarilla, no teníamos cuerpos de fructificación. Acá se ven clarísimos. Otro tipo de septoria, tizón del nudo y de la gluma. En este caso, esta septoria te produce estas manchas elípticas, ovaladas, alargadas, con alo amarillento también en la nervadura central. Miren ahí cómo se ve la nervadura central. Acá también, generalmente las hojas más viejas, las hojas más cerca del suelo. También le llaman tizón del nudo porque me puede producir estas coloraciones, estas necrosis también en las glumas, en las glumas y en los nudos. Mancha borrosa, bipolaris. Acá es un poquito más fácil de diferenciar de la mancha amarilla y de septoria porque estas manchas son, si ustedes se fijan, bastante más oscuras, no son tan ovaladas. Miren que las formas son medias como difusas, si se quiere, bordes un poquito más difusos. Sí, ya cuando empiezan a crecer son un poquito más como rectángulo, pero son bien, bien marrones, digamos, bien, bien, digamos, remarcados. Y no tienen tan marcado, aunque algunas sí, pero no tienen tan, tan, tan marcado ese halo amarillento. Y fíjense, ahí como se van, como difuminando, se van borroneando los bordes de esta mancha. Bien, vamos a las características. Simplemente, en modo general, ¿qué les quiero mostrar con este gráfico? Que las temperaturas también son variadas, generalmente requieren temperaturas un poquito más elevadas, pero al margen de la temperatura quiero que observen esto, la cantidad de horas de mojado foliar que necesitan estos patógenos para producir las infecciones. Entonces, cuando las royales, yo les estaba diciendo 3 horas, 10 horas, acá les estoy hablando 30 horas, 72, 96 horas, 15 horas. Entonces, son enfermedades que pueden llegar a aparecer, sobre todo en periodos más lluviosos, en estadios más avanzados del cultivo, cuando empiezo a tener precipitaciones un poco más frecuente y temperatura un poquito más elevada, ahí puedo llegar a tener mayor presión o presencia de estos patógenos. Vamos a ver otras enfermedades que me afecten hojas y espigas. Vamos a hablar del oído, una enfermedad también causada por un microorganismo biotrófico, se alimenta de tejido vivo, produce esta felpilla blanquecina sobre las hojas, es bien característico, lo oído, porque me produce como una pelucilla, como una tela de araña sobre las hojas, incluso sobre esta felpilla pueden aparecer estos puntitos oscuros que son cuerpos de fructificación de este microorganismo que le van a permitir sobrevivir de una campaña a la otra, y también, digamos, temperaturas relativamente moderadas y humedad relativamente alta, humedad relativamente alta, de 85 al 100%. Fusariosis de la espiga, esto es una enfermedad causada por Fusarium graminiarum, es una enfermedad que presenta una epifitia, ¿a qué me refiero por epifitia? Que explota, que agarra todos los lotes, que tiene que salir todo el mundo a aplicar cada 10 años, cada 10 años sean las condiciones justas, y ya van a ver qué condiciones, para que este patógen encuentre todas las oportunidades para ingresar a la espiga, cada 10 años, ¡bumba! Epifitia, así que anoten, no sé en qué año fue la última epifitia, pero acuérdense de mí, en la próxima epifitia se lo anotan en la heladera, en el pizarrón ahí de la pieza, epifitia de trigo, y si la pandemia nos permite sobrevivir hasta la próxima epifitia, ahí, ¡ah! mirá, pasaron 10 años, se van a acordar. Fíjense, ¿qué característica tiene esta enfermedad? Bueno, este patógeno también necrotrófico mata para alimentarse, y me afecta la espiga, me produce muerte de espiguilla, me produce muerte del raqui, me produce muerte de la espiga, entonces puedo tener de repente esta situación donde tengo una espiga sana y una espiga de la mitad para arriba, blanca, ¡che! ¿qué pasó? Blanca, helada, mucho, helada, no, no es helada, ojo que también se puede confundir con daño de frío, pero en el caso de una helada o en el caso de un daño por frío, yo debería ver muchas espigas, ¿eh? Pues no es que la helada cayó acá en un centímetro cuadrado y allá no cayó nada, ¿eh? Yo tengo que ver, en este caso empiezo a encontrar espigas a heladas, pácate, una allá, una allá, una allá, una allá, una allá, che, ¿qué pasó? Fíjense, en este caso no tengo la mitad de la espiga, tengo una espiguilla solamente, che, ¿qué onda esto? Frío no es. Cuando yo me acerco a esa espiguilla, quiero que observen esto, la coloración de la base de esta espiguilla, miren esta coloración oscura, ¿se dan cuenta de esa coloración oscura? Porque hay una necrosis ahí, se está muriendo esa espiga, pero además de todo eso, quiero que observen esto, la coloración rosada de esto que se ve acá, que acá lo puse con más detalle. Esto que estoy viendo es miselio, miselio de fusarium. Entonces, es muy fácil darse cuenta cuando es fusarium, porque si usted encuentra maria espigasi, la abren con cuidadito, acá incluso se ve lo rosado, no sé si ustedes lo lograrán ver bien desde su compu, pero abren bien ahí, tiqui, 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 separan la gluma y observan miselio algodonoso de color rosado o color salmón. Fíjense que, y si ustedes hacen un preparado de esto y tienen un microscopio en su casa, van a ver la cantidad de conillo que hay. Las condiciones que necesita fusarium son muy, muy específicas. Fíjense, el momento de infección es en antesis, solamente hay en antesis. Las temperaturas que necesita en antesis son de más de 20 grados y necesita un mojado de la espiga de al menos 48 horas o más. Si se dan estas condiciones antesis con más de 20 grados y más de 48 horas de mojado de la espiga y si tengo el inóculo en el lote, olvídense que fusarium va a ingresar. Entonces, por eso les digo que estas condiciones se dan cada 20 años, se dan todas esas condiciones justas, ¡pumba! Pero lo mismo aparece todos los años, nada más que nos llega a producir una epifiqui. Carbón desnudo volador, utilado trítisis, fíjense, en este caso, es una enfermedad que comienza desde la semilla. Por eso vuelvo de nuevo e insisto tanto con el análisis de semillas. Comienza desde la semilla. Porque yo tengo el patógeno sobreviviendo en la semilla, infecta cuando yo hago la siembra, va creciendo sistémicamente la planta. Venía normal, yo estaba tomando un mate, haciendo un video de TikTok, no tengo TikTok, pero trato de ponerme a la moda porque ya me siento viejo con 30 años. Entonces, digo, el que quiera hacer un TikTok está haciendo un TikTok y de repente me aparece una espía marrón, carbonos, que pasó acá. ¿En qué momento? ¿Cómo? No lo vi, me lo perdí, no lo pude capturar para el Instagram. ¿Por qué? Porque el patógeno viene creciendo sistémicamente en la planta. Fíjense qué inteligente que es. Cuando llega la floración, cuando llega la floración normal de todo el cultivo, cuando este cultivo entra en floración y ahí están viendo ustedes la florcita, cuando entra en floración, la espiga o la planta, mejor dicho, la planta que tenía el carbón creciendo sistémicamente, acelera su ciclo, acelera su ciclo, tira la espiga más rápidamente y se destruye la semilla, se destruye absolutamente todo y se libera toda esa masa de esporas, que en este caso se llaman teleautospora. Miren cómo se destruye todo el raqui, se destruyen las espigillas, se destruye absolutamente todo y queda el raqui cubierto de esta masa de esporas negras. ¿Y por qué se adelanta esta espiga? ¿Por qué sale antes que todo el resto? Porque el momento de infección es en floración. Entonces, necesita que todo el resto de las plantas estén en flor para que esta teleautospora salga de ahí y se meta dentro de la florcita. Acá ustedes no lo van a ver bien, pero todos esos puntitos negros que están viendo ahí, son teleautosporas. Entonces, fíjense que en el momento de floración aprovechan esas teleautosporas, se mueven un poquito por el viento, se mete para adentro. Por eso le llaman carbón desnudo, porque desnudo, porque yo lo veo, quedó desnudo acá. Y carbón volador, porque viene el viento y mueve las teleautoporas y se van metiendo en la flora. Entonces, para que tengan en cuenta. Y esto es un problema realmente a la hora de hacer harina, es un problema para la alimentación. Entonces, es importante el análisis de semillas. ¿Y cómo puedo evitar esta enfermedad? ¿Qué puedo hacer ahora? Nada. El manejo era preventivo, utilizando semillas sanas y utilizando puras semillas adecuas. Ahora vamos rápidamente a hablar un poco del muestreo y del monitoreo. ¿Cómo hacemos esto? Muy bien, ya está, ya sé cómo reconocer las enfermedades. Ahora, ¿qué hago acá? Bueno, esto es teórico, por supuesto, pero ¿cada cuánto voy a ir al lote para evaluar estas enfermedades? Dos veces por semana para el caso de la roya, una vez por semana para el caso de las manchas. Las royas son enfermedades más explosivas, tienen un periodo, yo les dije, hay un periodo de latencia más largo en el caso de la roya amarilla, pero las otras 10 días. Entonces, yo tengo que estar más atento ahí al caso de las royas. ¿Cómo voy a hacer el muestreo? Bueno, lo puedo hacer al azar. ¿Qué quiere decir al azar? Voy caminando, tiquiti, tomo acá unas plantitas, las miro, nada, voy ahí, nada, nada, voy caminando en zigzag, me voy moviendo por todos lados. Eso es al azar. No tengo preferencia por un lugar. O lo puedo hacer dirigido al muestreo. ¿Qué quiere decir dirigido? Y esto viene un poco de experiencia personal. Este lote yo lo tuve que monitorear toda la campaña. Bueno, yo sabía de que acá donde tengo mayor densidad, ustedes están viendo que acá hay mayor densidad de planta y mayor tamaño de planta, porque este lote presentaba una desuniformidad. No viene al caso, pero ¿a qué quiero llegar? A que acá yo digo, che, tengo más plantas, tengo plantas más cerca, tengo mayor acumulación de humedad. Lo más probable es que si hay alguna roya que necesita, o sea, 3 horas de mojado, 10 horas de mojado, esté acá. ¿Eh? Que donde yo tengo mayor humedad acumulada. Entonces puedo hacer un muestro al azar o puedo irme directamente a esos parches a ver si encuentro algo. Este es otro ejemplo. Este era el mismo lote este que ustedes, hoy, el mismo lote este que ustedes están viendo. Fíjense que ahí se ve una línea. Esa es la huella del equipo de riego. Todo los trigos que estaban al lado de la huella donde se acumula el agua por días y días y días y acá se genera un microclima de muchísima humedad estaban hasta el moño de roya. Todos los trigos estos que estaban pegados a esta huella húmeda constantemente estaban hasta el moño de roya. Entonces eso también puede ser un monitoreo dirigido, un muestro dirigido. Yo me voy directamente ahí, che, a ver, yo sé que acá hay humedad siempre. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Sí, efectivamente, mira, hay roya. Ahora, ustedes se alejaban de acá, dos metros, tres metros, la roya bajada considerablemente, pero acá era una explosión de roya. O también puedo hacer un muestro dirigido en el caso de que yo vea un parche de roya amarilla. Yo voy caminando, estoy haciendo un monitoreo por aquí, por aquí al azar, pero de repente me encuentro un grupo de plantas amarillendas, me voy corriendo ahí, muestreo dirigido, voy corriendo y me fijo, un manchón, un rodal de mancha amarilla, listo, anoto, aplicación. ¿Cuántas plantas voy a tomar? Depende de la superficie, pero yo les digo 30 plantas, si ustedes van a un lote, así van a recorrer algunas de estas, hay unas 30 plantitas, se toman, se guardan en una bolsita, la van viendo ahí directamente en el campo. ¿Cómo voy a hacer el muestreo o sobre qué voy a medir? Voy a utilizar la escala SADOX para medir la fenología, si alguno no la conoce, la escala SADOX es la escala de fenología del trigo. Entonces, ustedes agarran esa escala y ¿qué me indica? Imagínense que ustedes acaban de llevar esta planta a sus casas. fíjense que tengo un vástago principal y tengo 4 macollos, 1, 2, 3, 4, un tallo principal y 4 macollos. Según la escala SADOX, esto estaría en un estado fenológico Z24. ¿Qué quiere decir? Z por SADOX, más vale, tenemos que poner el nombre del que descubrió la escala E, obvio, no lo vamos a dejar afuera, no le vamos a llamar escala S24 por escándola, tampoco soy la gran cosa, entonces le vamos a llamar Z, Z por SADOX, 2 porque está en estado de macollaje, la etapa del cultivo es macollaje, por eso es el 2, y 4 quiere decir que esta planta tiene 4 macollos, 1, 2, 3, 4, entonces eso quiere decir Z24. Una vez que tengo la fenología, la anoto en un cuadernito, descarto los macollos y evalúo el vástago principal, y ustedes acá me van a decir, Nico, y si tengo roya en los macollos, ah, ahí está lo que yo les daría diciendo, la teoría y la práctica, en la teoría yo debería hacer esto para estandarizar el muestreo, ahora, en la práctica si yo veo de que en los macollos yo tengo pústula o tengo mancha, lo voy a anotar, obviamente lo voy a anotar, agarro una libreta y te pongo pústula o mancha en macollo, al margen de que yo después evalúe el vástago principal. ¿Qué hojas tengo que evaluar del vástago principal? Aquellas que tengan más del 30% de la superficie verde, ¿qué quiere decir? Esta hoja ya está prácticamente muerta, entregada, no la tengo en cuenta. Ahora, esta que está más arriba, sí. Vamos de nuevo, encuentro una pústula en esta hoja, no la voy a anotar, más vale que la voy a anotar, pero pongo o pústula en hoja muerta, en la hoja amarilla, para saber de que el patógeno está en el lote y para saber de que el inópulo está. A su vez tendría que quedarme con aquellas hojas que presenten en la líbula visible, que estén totalmente expandidas, de nuevo, no tienen la líbula visible, lo anoto, por supuesto que lo anoto, pero esta es una forma de estandarizar el muestreo, para que si Juan, Andrea, Pedro, José de Fina tienen que ir al lote, todos van con la misma teoría, todos van de la misma forma, hacen la evaluación de la misma forma y después se pueden sentar a hablar en el mismo idioma y no que Juan tomó esta hoja, una que no estaba desarrollada, José de Fina respetó esto, entonces los niveles le van a dar cualquier cosa, es una forma de estandarizar. ¿Cómo evalúo incidencia? Primero veamos qué quiere decir incidencia, ya con esto casi que me voy acercando al final, les aviso a los administradores por el tiempo. Evaluación de incidencia, ¿cómo se calcula la incidencia? Es el número de hojas que están enfermas sobre el total de hojas que yo evalué por 100. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que en esta planta yo ya hice eso del 30% de la lígula y todo, tengo 5 hojas. Ahora, una hoja está enferma, bueno, digo, una hoja enferma sobre 5 hojas evaluadas por 100, 20%, incidencia de roya 20%, incidencia de mancha 20%, ¿eh? Para el caso de roya, ¿qué hoja voy a considerar para que entre en la evaluación? Se va a considerar hoja enferma aquella que presente al menos una pústula esporulante. ¿Qué quiere decir esto de una pústula esporulante? Antes de que salga la pústula, muchas veces yo veo esto, esto que ustedes están viendo acá, un color medio amarillito, un puntito medio amarillito que todavía, che, ¿qué será? ¿Será una mancha? ¿Será una pústula? No sé, bueno, no lo puedo considerar porque a mí me parece que aquí es una pústula. Para considerarlo tiene que ser una pústula visible, una pústula esporulante que se rompió, que liberó las uredosporas hacia afuera. Entonces, esta hoja entraría en el caso de incidencia, porque tiene al menos una pústula esporulante. Para el caso de manchas, lo que yo voy a hacer es medir el largo de la mancha. Entonces, yo miro esta manchita y te digo, tengo acá una mancha, hoja enferma va a ser considerada aquella que presente al menos una mancha superior a los 2 milímetros. A ver, acá entre nosotros, se van a llegar a una regla en el bolsillo teniendo que supervisar mil hectáreas tomando 30 plantas en gama o estreo y van a medir 1,9, 1,5, no, no entra. Esta es la teoría, pero uno ya después se hace el ojo, ya mira el tamaño de mancha, ya más o menos se me dando cuenta de si mancha amarilla, tácate, listo, lo anoto. Esto entra dentro de incidencia. Por lo tanto, esa hoja se considera enferma. Una vez que yo tengo los la evaluación de la incidencia que quiero aclarar una cosa más, la incidencia es una medida objetiva. ¿Qué quiere decir? Juan, Pedro, Andrea, Josefina, Laura, todo el mundo ve una pústula y por lo tanto considera que esta hoja está enferma. Entonces no hay forma de pifiarle. Josefina no me puede decir, che, mira, acá hay media pústula, no hay una pústula. No, yo creo que veo un cuarto de pústula. No, 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 todos vemos una pústula. Entonces es una evaluación objetiva y una evaluación sencilla de hacer. Después que yo tengo ese valor, tengo que aplicar el umbral. Y los umbrales no me voy a meter en esto porque realmente, fíjense, Carmona todos los años actualiza los umbrales, hace publicaciones. Entonces los fitopatólogos de Buenos Aires, de Córdoba, van actualizando estos umbrales. Pero quiero mostrarles nada más que el umbral se arma en función del precio del cultivo y del costo del fungicía. Yo agarro una calcular, a ver, ¿cuánto sale el trigo? 200 dólares, 200 dólares. ¿Cuánto me sale la aplicación de un fungicía? 12 dólares, 10 dólares, en función de todo eso y en función del rendimiento potencial que yo espere para mi cultivo se calcula el umbral. Fíjense, hay un umbral para arroya, hay un umbral para mancha. Entonces yo tengo que ir viendo esto porque esto se va actualizando todo el tiempo. El umbral del año pasado, teóricamente, no debería ser el umbral de este año porque el costo del trigo cambió, el costo del producto cambió. Entonces eso se va modificando constantemente. Yo tengo que saber qué me indica el umbral, tengo que saber hasta cuándo puedo aguantar yo la enfermedad sin que me quite plata del bolsillo. Eso me indica el umbral. Che, ¿hasta cuánto la puedo aguantar? ¿Puedo aguantar tres manchitas más? Y a ver, el trigo está muy caro y el fungicía barato. Y bueno, aguanto dos o tres puntitos más. Ahora, che, el trigo no vale nada y el fungicía está por la nube. Aplico con dos puntulitas. ¿Se entiende? El umbral va variando. ¿Por qué es importante llevar un registro del monitoreo? Porque miren, la tasa de incremento de la roya de la hoja, por ejemplo, algunos autores la estiman en 1,6% de incidencia por día, por día. Entonces, fíjense que esto se dispara. Acá miren, pum, pega. La tasa de crecimiento de una roya es, como es una enfermedad policíclica, es una tasa de crecimiento exponencial. Entonces, viene despacito, viene despacito, encuentra todas las condiciones, se multiplica y me pega un salto de incidencia tremendo en pocos días. Por eso yo digo que estas enfermedades son las Messi de la fitopatología. Son enfermedades que te agarran la pelota y corren, corren, corren y te meten el golazo. Si vos no la frenás a tiempo, si vos no le cortás esta tasa de reproducción, de multiplicación a tiempo, de repente, en poco tiempo, miren, en poco tiempo te encuentras con un nivel de enfermedad acá. Y por cada 10 o 20% de incidencia se pierden 60 kilos. Entonces, realmente es mucho la pérdida por este tipo de enfermedades. Y además, fíjense lo que yo les decía, una pústula puede producir hasta 3.000 esporas por día. Por día. Por día. Entonces, fíjense que realmente es muy importante ir llevando un registro de la incidencia. Y después viene la evaluación de severidad. Este ya es una evaluación y ya con esto voy finalizando. Es una evaluación subjetiva. ¿Qué quiere decir que sea subjetiva? Se utilizan generalmente escalas de severidad para que uno más o menos tenga algo para comparar. Uno tiene que comparar. A ver, vení, José, vení, Lau, vení, Pedrito, paremos no todo. ¿Qué severidad les parece que tiene esto? Y yo, y para mí tiene un 10, y no, y para mí tiene un 20, y para mí un 25, y para mí un 30. Bueno, ¿cómo sabemos? Entonces, nos pongamos de acuerdo. Bueno, para eso existen las escalas de severidad. Hay gente que se puso, se tomó el trabajo de escanear esto, estudiar todo eso, entonces dice, bueno, hicieron esta escala. Vos te llevan el bolsillo, agarrás esta hoja de trigo, y decís, a ver, esto se parece más o menos y a esto capaz. Bueno, entonces puedo tener un 30% de severidad. Por supuesto, si son varios los que van a evaluar el mismo lote, se juntan todos, se toman unos mates, ahora no, porque estamos en pandemia, se toman unos mates, y van, todos se van haciendo al mismo ojo. Che, coincidimos todo en que esto un 30%, sí, listo, 30. Coincidimos todo en que esto un 20%, sí, listo, 20, se van haciendo los ojos. Y para el caso de manchas es exactamente lo mismo, para el caso de manchas exactamente lo mismo. Hay escalas, escalas más, escalas menos, esto también está todo en internet, y también agarran una hoja y dicen, che, a ver, esta, a cuál se parece, y si capaz que se parece un poco a esta, bueno, un 5%, y esta, y también estaría entre un 5% y un 25%, fíjense cómo salta acá del 1, el 5, el 5, el 25, el 25, el 50. Entonces, bueno, por eso les digo de que esto es muy subjetivo, para mí no es un 5, es un 8, qué sé yo, un 10, no sé, ¿se entiende a lo que me refiero? por eso, por eso, por eso, es más fácil calcular los umbrales en función de la incidencia, porque cuando yo estoy en capacidad de medir severidad, generalmente ya tengo una incidencia muy elevada en muchos casos, una pústula, una pústula de roya, como en este caso están viendo ahí, una pústula de roya, qué severidad me representa, qué sé yo, el 0,000001%, entonces es más fácil empezar a medir por severidad, quiero decir, un 0,00000 de severidad, entonces es más fácil empezar a medir por incidencia y después, por supuesto, si los umbrales de incidencia me dicen, che, no, podés esperar un poco más, total, todavía las condiciones se han frenado un poco, la enfermedad se frenó un poco, bueno, ya después podré empezar a medir por severidad. Esto era lo que yo les quería mostrar, colorín colorado, esta presentación se ha acabado y ya que estamos hablando del trigo y pensando en el amor, ahora que hay tanta enfermedad, tanta tristeza, bueno, pongamos un poco de amor en estas vaquitas que se estaban reproduciendo en una planta de trigo durante un monitoreo, así que, bueno, gente, eso ha sido todo, les agradezco mucho por la atención, por el tiempo y, bueno, ahora escucho a Mati y a todo el equipo que nos van a ayudar cómo se ha ido. Qué grande, Nico, muchas gracias por la charla, la verdad que muy completa y se entendió bastante bien. Tenemos un par de preguntas acá por mí, mientras tanto, por el via chat se va a estar enviando otro link para acceder a los certificados, así que estén atentos ahí. Acá Lourdes pregunta, ¿el tratamiento para fusariosis de la espiga es preventivo el patógeno está en la semilla y en el rastrojo? Exactamente, prestaron atención, muy bien, exactamente, el patógeno queda sobreviviendo en la semilla muy eficientemente y además también queda sobreviviendo en el rastrojo porque resulta ser que ese fusarium también me afecta al maíz, por ejemplo. Entonces, yo vengo de un lote de maíz y quiero hacer un trigo, imaginemos que quiero hacer ese planteo, puede quedar sobreviviendo, incluso puede quedar sobreviviendo en otros más pegantes. Entonces, el tratamiento es preventivo. Semilla sana, tratamiento a la semilla y rotación. Genial, Nico. Lucía pregunta, ¿en el lote de trigo con el sistema de riego, ¿cómo se realizó el control de la enfermedad? Si llegó a ser necesario hacerlo. Bueno, en ese lote particularmente se evaluaron, se evaluó, digamos, un principio activo en distintos momentos de aplicación. Entonces, en ese caso, a ver, el objetivo de ese ensayo, porque era un ensayo, no era evaluar el manejo desde el comienzo. El ensayo era justamente que se enfermar el cultivo para después poder evaluar un principio activo en distintos momentos y ver cómo se comportaba. Entonces, no se hizo ningún manejo previo. Pero sí, sí, la foto final de ese ensayo es la primera foto que yo les puse, qué cultivo queremos tener. Entonces, ahí es donde se vio el efecto del fungicida, cómo disminuyó la presión de patógeno y por lo tanto el cultivo quedó más verde por más tiempo. Llegó bien al final del ciclo. Genial, gracias. Ahora seguimos con las preguntas que fueron haciendo. Ah, para, acá tenemos otra de Mónica. Cuando tenés que monitorear varios lotes, ¿qué se usa? ¿Qué se usa la severidad o la incidencia? ¿Puede ser orientadora? Bueno, eso es lo que yo les decía. A ver, no es que yo me quedo con una o con otra porque sí. Si yo estoy empezando a monitorear el lote, con lo primero con lo que voy a iniciar es con la incidencia. porque no es que me cayó una espora y mañana tengo un 20% de severidad como para evaluar. Entonces yo tengo que comenzar con la incidencia. Sí o sí. O sea, ¿de cuántas hojas? Una, dos, tres, ¿llegó a hoja bandera la pústula? Perfecto. Hasta ahí se va salpicando poquito a poquito. Ahora, después el patógeno empieza a producir 20 pústulas, 30, 50 pústulas por hoja. Ahí voy con severidad. Pero no es que yo decido de antemano, che, voy a empezar a monitorear con qué, bueno, voy a empezar con severidad porque no, 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 tiene un orden generalmente. Es más, ustedes van a ver de que muchas veces van a tener un 100% de incidencia. ¿Qué quiere decir? Que todas las hojas evaluadas presentan al menos una pústula o una mancha. Entonces en ese caso yo ya no puedo seguir evaluando por incidencia porque ya llegué al 100%. Ahí es donde voy a pasar a evaluar severidad. Che, ¿qué proporción del tejido verde está siendo afectado por este pato? Genial. Acá preguntan, ¿para hostilago nuda el control es preventivo? Es preventivo, exactamente. Para el caso de los carbones, para el caso de los carbones el control es 100% preventivo porque los carbones quedan sobreviviendo en la semilla. Entonces yo necesito enviar una muestra a un laboratorio porque se hacen estudios de los embriones, se hacen estudios para ver si el microorganismo está sobreviviendo en la semilla y después, primero, en función del porcentaje que yo tenga de carbón, decido si utilizo esa semilla o no. Y si tengo bajos porcentajes, tengo que decir qué cura semilla voy a utilizar que sea eficiente para controlar ese carbón que viene en la semilla. Entonces, el manejo es preventivo. Agustín, consulta, ¿hay algún umbral para aplicación de fungicidas en función de los análisis de semilla? No, 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 ¿por qué? A ver, vamos a ir al ejemplo concreto. Yo hago un análisis de semilla y me salta un 5% de fusario, o sea, 5 semillas de cada 100 tienen fusario. O vamos a un ejemplo de una enfermedad foliar. Pensemos en una dreslera, mancha amarilla. 5 semillas de cada 100 tienen mancha amarilla. Eso, por sí solo, no me dice qué presión de enfermedad voy a terminar teniendo en el lote. Entonces, no puedo saber con ese análisis cuánto principio activo o en qué momento voy a tener que aplicar. No, simplemente sé de que esa semilla trae ese microorganismo. Bueno, tendré que utilizar un buen cura semilla, tendré que estar atento si me arriesgo a usar esa semilla porque sé que incluso en estadios tempranos puede aparecer la enfermedad. Entonces, no me dice cuánto voy a usar, simplemente me dice che, ojo. Genial. Bueno, por el tema del tiempo vamos a pasar a hacer las consultas que hicieron vía Facebook. Hola, Nico, ¿cómo andás? Soy Agustina. Te voy a hacer las preguntas que hay en el que hay en el Face. Hola, Gus. ¿Todo bien? Muy buena la charla. Muchas gracias. A Caro te pregunta, en golpe blanco de la espiga del trigo el agente causal es fusarium graminearum, el estado sexual. Pero, Shiberella, sea, ¿no lo afecta estado sexual? Shiberella puede que, a ver, es el mismo hongo, eso es lo importante que hay que entender es eso, es el mismo hongo en dos etapas, ¿eh? Es el mismo microorganismo en dos etapas distintas. Ahora bien, Shiberella generalmente queda sobreviviendo en el suelo y cuando llueve esas ascosporas que se liberan de Shiberella son las que, en muchos casos, inician la infección. Ahora, después, se van a producir conidios arriba del trigo, se va a producir la fase asexual, pero es el mismo microorganismo, eso es importante entender, es el mismo hongo que se le puso dos nombres distintos en función de la fase, de la fase sexual o asexual que se atravesan, pero muchas veces las infecciones comienzan con Shiberella y después siguen con Fusarium gramineal, pero es el mismo microorganismo. Bueno, muy bien, y tengo otra también en el Facebook que preguntan, ¿esas 30 plantas que muestras las sacas de 30 puntos distintos o podés muestrear en menos puntos y más plantas por puntos? Es riesgos, es riesgoso porque si mi objetivo va a ser un muestreo al azar, justamente cuál es el objetivo del muestreo al azar, cubrir la mayor superficie o la mayor extensión posible para tener puntos más representativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tomo todas las plantas de un punto, vamos a ir al caso concreto de roya amarilla. La roya amarilla tiene la característica, a diferencia de la roya naranja, por ejemplo, de que aparece, en muchos casos parecen manchones, parece un grupo de plantas, 10, 20 plantas todas juntas. Entonces, si yo de repente me quedo con algunas plantas todas juntas en un mismo lugar, puede ser que me esté perdiendo el recorrer una zona de lote donde tenga ahí un ataque incipiente de roya amarilla. Entonces, lo mejor sería que yo tome una planta de cada punto de muestreo. Y acá quiero aclarar una cosa más que justo se me está viniendo a la mente. Algo que pueden hacer de repente, si un lote un conocido y pueden hacer eso, che, vinieron a esta zona del lote y se encontraron con unas pústulas de roya naranja. O sea, yo sé que la enfermedad está. Bueno, muy bien, agarro una estaca, una banderita, tac, 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 la clavo. Tengo un GPS, georreferencio ese punto. Entonces, después, cuando tengo que volver la semana que viene o la otra, voy a ese mismo lugar y me fijo cómo está avanzando la enfermedad. Che, mira, está explotando, está avanzando, subió las hojas más de arriba. Bueno, eso no quiere decir que no siga haciendo monitoreo o muestreo en otras zonas, pero vuelvo al mismo lugar para ver cómo va avanzando la enfermedad. Muy bien. No sé si querés, bueno, si querés, bueno, hay un par más, no sé, capaz no va un poquito medio larga la charla, pero, bueno, hay una que, buenas noches, para encontrar la actualización del umbral de daño económico. ¿Podría ser algún sitio web del INTA? Podría ser algún sitio web del INTA y si no, Google Amigo, Google Amigo, esto es lo que yo siempre vuelvo y, digamos, en Google está todo. Ustedes van a ver de que a veces es más fácil, otras veces es más difícil encontrar el umbral, pero generalmente, como les decía, hay muchos fitopatólogos que trabajan en el umbral, pero Marcelo Carmona tiene la característica de que todos los años actualizan los umbrales. Entonces, entran a Google y ponen umbral de roya en trigo, más, símbolo más, para buscar palabras clave, Marcelo Carmona o más, fa uva. Entonces, así van buscando, van buscando, porque a veces es más fácil encontrarlo, otras veces no, pero digamos, puede ser el INTA, sí, puede ser, puede ser la uva, hay muchos lugares. Bueno, otra más, ¿qué podría ser la causante de marchitesta emprana de espigas? ¿Qué enfermedad podría ser? Bueno, ojo, ahí no me arriesgaría a decir necesariamente que se trate de una enfermedad. Yo quiero creer o quiero creer que entiendo hacia dónde va esa pregunta, porque es como muy amplia si ustedes piensan, marchites temprana de espiga. ¿Qué es una marchites? ¿Qué se considera un marchites temprana de espiga? Yo me imagino que se están refiriendo a que muchas veces vamos al lote y empiezan a aparecer espigas blancas de la nada, que no es fusarium, que no es helada, y empezamos a decir, che, ¿y qué es esto? Bueno, puede ser gusano blanco, puede ser algún barrenador, puede ser algún microorganismo que me esté afectando las raíces, ¿eh? Entonces, hay muchas causas, por eso digo que no, no me arriesga, o puede ser bicho bolita, entonces, no me arriesgaría solamente a decir qué enfermedad puede ser. Yo diría más bien qué lo puede ocasionar. Y ahí es donde viene el monito, el muestreo. Che, arranco la planta, lo más cuidada posible, miro las raíces, tiene, que me ha pasado, voy y de repente empiezo a ver espigas blanca, 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 esto no es fusarium, esto no es helada, ¿qué es? Arranco una planta, un mordisco ahí en la base del tag, un insecto le mete un mordisco, se corta la circulación, se secó la planta. Bueno, seguimos con otra más y capaz que ya vamos cortando porque son las y 30 casi. En los casos de monitoreo dirigidos en los cuales ves focos de roya amarilla, por ejemplo, ¿se pueden hacer aplicaciones dirigidas en caso de ser la respuesta positiva? ¿Es una práctica que normalmente se haga o siempre aplican fungicidas a todo el lote? No es una práctica común que se haga. ¿Vos sabés de que ahí tenés un foco? Sí, efectivamente sabés que tenés un foco. ¿Pero qué les dije yo? Que desde que el microorganismo ingresa hasta que se manifiestan los síntomas pueden pasar 15 días. ¿Cómo sé yo que solamente está ese foco? Sabiendo que cada pústula puede producir 3.000 uredosporas por día. Cuando yo veo un foco amarillo es porque ya están las uredosporas, es porque ya veo todas las esporas amarillas. Entonces está más que claro que hubo viento, está más que claro que es uredospora o lampa a todo lado. Entonces, ¿cómo hago yo para saber de que solamente quedó restringido en una enfermedad policíclica que se dispersa muy eficientemente por el viento a esas 10 o 20 plantas? No hay forma. Por lo tanto, cuando generalmente se ve un foco, ¿eh? Un foco de roya amarilla se hace una aplicación a todo el lote. Por esto que yo les decía, por el periodo de incubación, por la tasa de crecimiento exponencial del microorganismo, etcétera, etcétera. Bueno, hay dos más ya. Entonces las terminamos. Pensé que iban a ser más. ¿El muestreo depende de cómo se distribuye la enfermedad? Sí, 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 totalmente. Hay microorganismos de suelo, por ejemplo, risotonia, gomenomises, fusarium, patógenos que están en el suelo que tienen un movimiento más lento si se quiere porque justamente están en el suelo, están rodeados de partículas de arcillas, no se pueden mover mucho. Entonces, se mueven un poquito para aquí, un poquito para allá, se mueven un poquitito y me van afectando plantas por rodales. Esos microorganismos que no se mueven por la parte aérea, sin lugar a duda que el muestreo en ese caso va a ser más dirigido porque yo voy a tener que ir al rodal donde tengo el grupo de plantas muertas a tomar muestra de ahí y a hacer un análisis. En el caso de una roya que se dispersa por el viento muy eficientemente, puede estar aquí, allí, allí, allí o allá, porque se dispersa por el viento. Entonces, en ese caso, el muestreo tiene que ser más generalizado. Bueno, muy bien, Nico, la última pregunta Rosario. Pensando en alguna alternativa biotecnológica al uso de fungicidas, ¿existe algún reporte de interacciones trigo-microorganismos, uso de bacterias, por ejemplo, que contrarresten el efecto de enfermedades de incidencia en el cultivo? No, no he estudiado en profundidad ese tema, pero sí existe, sí existe esa relación de microorganismos, esa interacción de biológicos y disminución de la enfermedad, sin lugar a duda existe, para el caso de Bacillus, por ejemplo, que es lo Bacillus subtilis, o para el caso del tricoderma, que es un hongo en este caso, pero sí, 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 algo que está muy estudiado. Muchas veces, digamos, ustedes piensen que una espora cae sobre una hoja y uno mira la hoja verde, pero en verdad, si uno se pudiera hacer recontra chiquitito como un átomo, vería que ahí no solo hay, digamos, cera, sino que tenés hongos, bacterias, levadura, tenés un mundo arriba de la superficie de soja. Entonces, sin lugar a duda que esa interacción biológica puede favorecer o desfavorecer el ataque de cierto microorganismo, porque se modifica el pH, se modifican un montón de cuestiones que inhiben la penetración o la acción de ese microorganismo. ¿Hay estudios? Sí, muchos, un montón. ¿Dónde los pueden encontrar? Google Academy. Buscan en inglés, en el Google Académico hay bibliografía seria en inglés de muchas instituciones públicas y privadas, ¿eh? Buscan ahí, van a encontrar un montón de trabajo científico.